Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un día más a mi canal Que haces tío, que digo que... Estamos aquí en el FIFA 17 Vamos a jugar un partido yo contra él Porque no voy a jugar contra la máquina Puedo, pero muy aburrío Y pa' manco ya está él, ¿no? Buah, te voy a meter la de... La de la mierda Vamos, vamos a empezar a entender el mundo tonto ¿Qué equipo te vas a coger? Dime cuál te vas a pillar El Bayern, tío Pues yo United Mira Ibrahimovic Me paro, te empotro Y viene Renato y te meto el plato ¿Dónde vas con Robert? ¿Qué te crees? Te la voy a quitar Mira, vámonos Vámonos No Y la coge Renato y mira qué pase Qué pase, qué pase, qué pase Vámonos No, pero salta, hijo mío Tú, esto es muy raro, tío Yo no entiendo nada de aquí, ¿eh? Va, 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 ahora sí Ahora sí entiendo ¡Vamos, Zlatan! ¡Métele caña! Sí, espérate, que te rompo la caña Cornel Cornel Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Mira, 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 mira ¡Oh! No, no ¿Qué Cornel? Ahora sí, ahora sí Claro, tú ya sabes pa' dónde va, tío Es que vaya estafa Madre mía, qué buena, Robert Qué buena ni qué bueno ¡No, Thiago! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cagolazo de Pogba! ¿Qué? Villarato, 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 tío ¿Qué? Qué Villarato, por favor, tío Ya está la gente ahí en los comentarios Robert, eres un guarro marcando de centro Sí, sí, ahí, ahí Ponerlo, ponerlo en los comentarios Tirar, tirar, tirar Esta es la nuestra ¡Míralo, míralo, 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 míralo! No, 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 no Tomasito ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Por tonto, por tonto, por tonto! ¡Vámonos! 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 Esto se quiera un poco de verdad ¡Eh! No mires nada No mires otro ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¿Quién es ese? ¡El Small! ¿Eh? 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 ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Oh! Joder Tomás Tomás ¡Qué suerte tienes! Esa es mía Ahora se le llama suerte, ¿no? Claro Todo lo que tú hagas es suerte Mira, 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 compañero ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué arte, qué arte! ¡Qué arte ni qué polla! ¡Eso fue falta! ¿Dónde va, Robél? ¡Atención, Robél! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Venga! ¡Pau Gasol! ¡Pau Gasol va a rematar eso! Te voy a meter un gol con Ibra Que te vas a cagar en las bragas Pero tú no me metas nada Eso sí ¿Dónde...? ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Te hago, te hago! ¡Stic cielo, campeón! ¡Haz, Pause! ¡Haz,works! Mira a la a la pillo Y se acabó ¿Cuándo se latan? Se acabó mira, mira, mira con... con el que sea Te lo juro estoy cagao te lo reconozco ¡Estoy cagao! ¡Esto no puede ser! ¡Haz, dear! Renato, Renato me ha salvado dios esperas tu que me va a ganar y todo no, no, no tomas, tomas, fallala que ha pasao vámonos, vámonos oh, madre mía la pareja madre mía oh no, pam que grande, tienes el 5 que? mira, vaya cara uff no ha hecho una pero uff ya esta ya esta te he pillado, te he matao te he pillado, te he matao te he pillado, te he matao te he matao con calidad slatan y no he querido hacer la guarra porque podia, digo, no voy a hacer la guarra voy a meterla que cañete por el ojete dimos no, no, no que, es que penalti, penalti y que hacía en el suelo porque es un vago madre mía compañero oh, dios lam lam aguantalo lam 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 uuuu tranquilo pero esto esta acabado y te gano y te meto en oscuro y 2 a 1 pita 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 futbolistas a seguir agüero y ronaldo perdiola pita 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 oh, que control esto se merece un long shot no, 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 no ahhh es que cuesta acercarse si, 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 si si, si, si si, si no, no, no te mato eh, eh, eh y se la regalo si es que soy tonto eh, eh, eh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, oh, oh ahhh madre mía el Saré voy a jugar enserior ahora sí no, tío, porfa no, 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 no hola el Saré, ese esta setao espera, a teli, a teli la mete a teli, a mamar la ganas chico con el caro se activa dentro sino que mierda y con enrique cornas o les que todos saben que tu vota salvado la verdad es que yo no porque yo ay 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 no 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 buena nada más a segundo palo no mal cordero como entraba mandala mandala mira esto mandala el bicho te peto tío madre mía el bicho ronaldo que puta suerte tío por favor yo no puede ser yo sí que estoy chica un lugar agüero no que falso pero 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 como se hace esa celebración tío no pasa nada tú has ganado uno y ganó yo otro así todos contentos este fifa 17 tienen que ser el mío tengo que jugar bien no me seas guarro madre mía yo soy jugar con ronaldo ojo no la voy a pasar por no pasarla no tío pero si es que no saben dar un fucking pase tío que pasa aquí nada que no saben las bases pero en serio le da un triángulo en largo es que es un dogán este es un dogán para nolito no me gusta un olito que entra no me gusta nolito que va a hacer algo espectacular si no hoy no no buena 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 poco buena vámonos ronaldo no se la pasa nadie que buena luka ahí está eso se merecía un gol que grande hard morata poner la repetición morata morata iba a poner a sterling pero pero que no está pero lo que está es el empate pero el bicho que grande de burin iba a hacer una chilena agüero agüero sale con el valor vamos por acompañarle tío que va solo no 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 que la dio parda que golazo de agüero tío pum 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 madre mía como lo ha pegado tío 3 a 1 que te pasa robert tío hagamos una cosa métete dos goles no para ver los penaltis es que dice que son de nuevo si si va a mí me ha fundido ostia ostia el golazo de sané entre golazo de sané y el de agüero el de agüero está guapo pero tío quiero ver los penaltis es verdad si en este vídeo hay muchos líquidos hacemos algo con los penaltis en otro vídeo un reto así guapo yo no quiero taba no no lo hemos probado ninguno de los dos pero si vemos muchos líquidos haremos algo con penaltis un challenge guapo lo que pongáis en los comentarios pero líquidos ahí a tope y penaltis pero yo no quiero tabasco ni nada no no tabasco no tabasco no pero otras cosas si 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 no se como se chutan se ve que es raro a ver durante un penalti puedes que le den por culo que si tío y como vamos a y donde esta ehhh 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 que mierda ha sido esa ehhh que mierda ha sido esa no sé tío pero yo no he tocado nada que cojones a ti porque no te hace nada y ahora chuto pero tu ooooh vaya estafa es que como va esto pero te he engañado eh te pensabas que me ha chutado por allá nooo es que el mio lo hace solo tío lo hace solo tío lo hace solo que es esto tienes que darle aquí y ahora a la vez pero la flecha así hasta mi abuela se los para que penaltis son estos por favor tío esto es una estafa es que es que los de antes tenían más morbo y ahora esto es muy raro esto es una mierda esto es una mierda esto o sea yo no pierdo nada nunca con los arreglos mira por favor tío que vergüenza como chutamos los penales tío si la metes gana eh no sale la flecha ah que malo que malo Ramos mira 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 nos sale la flecha Y como chuto Si no sale la flecha Celebrar, tío, pero hazme algo Ahí, ahí ¿Ha ganado? Por favor, tío Ya sabías que iba a ganar Robert ¿Por qué te sorprende? Porque, qué penal, tío, por favor Muy raro, ¿no? Muy raro, muy raro Chavales, dejamos el vídeo aquí Si veo muchos likes out, como digo, haremos un challenge Con los penaltis estos, si se puede hacer Porque los penaltis Yo no sé quién se los han inventado Y nos vemos, suscribiros si no lo estáis Comentar abajo todo lo que queráis Y nos vemos o no nos vemos Eso espero, ¿no? No, sí, no, sí, nos tenemos que ver Si no nos vemos Nos vemos No sé ni qué digo